y hoy vamos a hablar de rumores para 2024 sí sí porque no soy un fan de los rumores pero hay tanta gente que me manda mensajes diciendo eric sabes lo que va a salir en 2024 pues yo es fácil saco una bola de cristal me pongo así y ahora te lo cuento así que empezamos primero decirte que hay dos tipos de rumores los que son gente que hacen una estimación una apuesta un poco a lo loco según pues cuánto tiempo lleva sin salir tal modelo de cámara si va a ser la novedad y todo y van a hacer una estimación como tú y yo la podríamos hacer que es más bien un deseo que una realidad luego hay los que tienen información confidencial a veces gente que trabaja en las propias empresas que les pasa un poquito de información cosas así y ya son rumores un poco más fiables y luego están los leaks las fugas que son las propias marcas que sueltan como si fuera un accidente una información y eso por tema estratégico si yo sé que mi competidor va a sacar una cámara en junio por ejemplo y la mía va a salir en julio pues me interesa que haya fuga de información para que la gente espere a ver mi modelo de cámara o de objetivo antes de comprar el de mi competidor vale así que son los tres tipos de rumores que hay vale pues yo no uso una bola de cristal lo siento quizá te hacía ilusión verme con no sé un turban en la cabeza y que se sabe pero no no o leyendo en un en el café yo que sé no yo sencillamente he navegado por google y buscado los sitios de rumores y te hago un resumen vale de los más probable que ocurra siempre hay errores siempre hay gente que se adelanta más de lo necesario y a veces hay equivocaciones extremas vale pero te voy a decir más o menos lo que yo he encontrado te lo voy a contar por marca así que seguimos si te parece la pared detrás de mí muy blanca muy vacía tranquilo estoy esperando una estantería para poner unas cositas vale segundo si querías echarme una mano y vas a comprar equipos en photocap punto es por favor donde pone voucher si pone ftk guión bajo vivo a mí me da una ayuda y tú recibes un regalito con tu pedido así que seguimos bueno vamos a empezar por sony no hay orden de preferencia ni nada yo busqué en google y me salió en ese orden vale son y al parecer había cinco cámaras de camino una sería la sucesora de la a7s mark 3 que lleva casi tres años luego se rumorea a la alfa 1 mark 2 habría un nuevo zv 10 que lleva un poco más de tiempo y también se habla de más cámara en el campo fx como la fx 3x fx 30 que son cámaras de vídeo así que al nivel de objetivo tampoco encontré nada pero en cámaras se habla de unas cinco cámaras nuevas hablamos de canon bueno canon se habla de objetivos y también de cámaras un 35 milímetros 1.2 un 200 o 500 f 44 objetivos de focales fija de gama l que es la gama alta también se ha rumoreado que podrían abrir la montura rf a sigma que podría fabricar para canon pero no está no no para acá para montura canon rf pero no está confirmado hay rumores de un sustituto de la r5 sería la r5 mark 2 también se habla de una r3 mark 2 pero al parecer es más probable para 2025 y quizás por fin la famosa r1 que probablemente salga para los juegos olímpicos y se habla también de una r10 mark 2 pero hay una mala noticia en los rumores que enviando es tanto rumor parece más que claro que canon abandona por fin después de años de rumor no la serie canon m como la m6 hay por lo menos dos cuerpos que ya están fuera de catálogo y al parecer estarían parando vale pasamos a nikon bueno se habla de montura zeta un 35 milímetros 1.2 también un 28 400 milímetros 3.5 5.6 y una cámara zeta de alta velocidad también para los juegos olímpicos no está claro si se va a basarse si se estaría basado sobre una zeta 9 una zeta 8 y una versión pues más avanzado no está claro pero de momento es lo que encontré sobre esto pasamos a fugifilm se habla de unas tres cámaras nuevas y quizás más pero que probablemente tres la lotería de claramente una sustituta de la x 100 v v de 5 y no está claro si se va a llamar x 100 v 1 que sea 6 o x 100 r porque r viene de la palabra japonesa que significa el número 6 vale se habla que la jefe x 100 s va a tener sustituta la s mark 2 también se rumorea que porque mucha gente pensaba que con la jefe x 100 mark 2 ya estaba todo funcionado la serie 100 no bueno al parecer había una s 100 una 100 s mark 2 y probablemente con cosas muy avanzadas yo no estoy seguro pero personalmente me haría muchísimo ilusión que tuvieran un global shutter para poder sincronizar flash a todas las velocidades también se está hablando de objetivo el jefe 500 milímetros 5.6 muchos usuarios de formato medio en su fin gfx está pidiendo una focal más larga y luego hay tres cuerpos que están ahí bailando no está claro la tan esperada x pro 4 la tan esperada también x e 5 y quizás una x t 40 pero yo personalmente la x t 40 no lo sé no lo veo tan claro pero bueno no se sabe pasamos a lumix leica y sigma en montura l porque están juntos pues al parecer leica sacaría una sl3 y puede ser que lumix saca saque la sr 1 mark 2 que mucha gente o la s 1 r mark 2 no me acuerdo en qué orden poner el nombre lo siento pero es muy esperada esa cámara bueno te voy a decir también en lumix en micro 4 tercios rumores de una gh 6 mark 2 que tenía detección de fase o quizás se llamaría gh 7 y también una gh 100 mark 2 ahora el rumor que quizás más puedo esperar que sea cierto porque porque me daría mucha pena que desapareciera esa marca por no sacar nada nuevo es om system ex olympus se rumorea una cámara de muy altas prestaciones una om 1x que sería como pues el sustituto de la 1x que tenían no sé qué formato nada se rumorea un global shutter un obturador global que sincroniza todas las velocidades extremadamente rápido no lo sé también se rumorea una sustituta de la omd m10 mark 4 que se llamaría om 10 yo creo que es súper urgente sacar esa cámara porque mucha gente ya no tiene que quiere una gama de entrada en om system pues está con una cámara que tiene 4 o 5 años ya hace la 10 mar 4 pero yo creo es urgente y también se rumorea una pen f mar 2 e incluso se rumorea con un sensor sony micro 4 tercios de 47 millones de píxeles no lo sé esto no me lo creo nada vale pentax pues pentax que siempre va por su camino lo que parece es que por fin saltarán en el 2024 una cámara analógica de película por fin que sería mucho más económica que las leica m porque leica como sabe que tiene es la última empresa que hace cámara para fotografía química pero precios son de los fuerte no olvidemos que en el 2024 la montura el sistema leica m cumple 70 años sería lógico que sacarán o una nueva versión pero más probablemente una serie especial con el sabor leica es el que agarran la cámara que ya tienen le ponen un logo que dice 70 años y te duplican el precio bueno o triplican vale habrá que ver luego los amigos de rico rico para aparecer al parecer quizás habría una nueva gr ya había la gr3 y gr3 x una con una óptica fija de 28 millones 28 milímetros persona y otro de 40 milímetros la x y pues se rumorea que había encaminado una nueva recoger hazelblad o al parecer hazelblad tienen no creo que saquen nada en la serie x salvo en el respaldo como el que yo tengo que yo tengo la versión de 50 milímetros de píxeles que se monta sobre el cuerpito en 907 o sobre 907 907 x o se puede montar sobre cámara tipo serie v 500 y 200 y tal pues sacarían la versión de 100 millones de píxeles que sería el cf 100 se posee fb cfv mar 2 100 se no está claro vale pero el nombre pero si sería de 100 millones de píxeles bueno yo creo que esos son los rumores principales no sé seguramente hay muchas más cosas que van a salir sobre todo desde el punto de vista de ópticas y son los principales es cierto que en general los rumores se centran mucho en las gamas altas y yo no dudaría que todas esas marcas sacarán también cosas bueno bueno fuji lo hemos visto y olympus quizá existen pero canon porque no sacar una gama más inferior no sólo las 10 más dos cosas así vamos a ver qué pasa vale pues ya está ya no me manden más email preguntándome por el futuro porque no sé más que usted ninguna marca me pasa información y cuando la tengo porque es me pasaron una cámara para probarla y publicarla el día de la salida estoy bajo contrato y no puedo contar absolutamente nada ni siquiera mi mejor amigo vale así que no me manden más mensaje para preguntar esos son los rumores luego te voy a decir una cosa no dejes de comprar la cámara que te interesa si tú estás pendiente de los rumores es como los ordenadores mañana siempre habrá otra cámara una mejor con más cosas no sé qué pero no nos olvidemos una cosa en los últimos 10 años o digamos los últimos 8 años la calidad de imagen casi no ha mejorado así que lo que van a mejorar va a ser por una nueva detección de autofoco un nuevo no sé qué detalles pero no te va a mejorar tus fotos en general vale así que ahora hay una cámara que te gusta el precio lo puede pagar ni lo pienses cómpralo ahora no te sigas por los rumores sino siempre va a estar esperando pues ya está eso era mi último vídeo del año 2023 muchísimas gracias a todos te deseo una súper feliz y exitosa un súper año 2024 y exitoso año 2024 así que muchísimas gracias por haber visto mis vídeos en el 2023 y para nada nos vemos así que si tú crees que este vídeo puede interesar más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también la campanita si darás la campanita recibirás un aviso cuando suba un vídeo nuevo mi sitio web elgibo.com mi curso de fotografía en vídeo elgibo.com barra cursos online cualquier pregunta puedes dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en fotocab.es por favor si compras con ellos donde pone voucher si pone ftk guillón bajo elgibo pues no sólo me da una ayuda pero tú también recibe un regalito si ya pone un código de promoción allí y ya no tiene espacio para mi código no te preocupes en información adicional del pedido tú pone eso ftk guillón bajo elgibo y ya está te lo agradezco dejo también el enlace todo lo que he probado de kf concepts tan marco el flashe westcott más enlace afiliados y también un enlace de mi cuenta de paypal ibisum en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho hasta muy pronto chao